Por lo que vemos en torno a la mesa y por las caras de los árbitros da la sensación de que el problema con el marcador de momento no se soluciona. Magui, último minuto ya del primer cuarto, la penetración, el balón fuera, Renfro, otro pase más, Dani Díez recibe, lanza, otros tres para Dani Díez. Y otra asistencia más de Alec Renfro. Clevin Canna, ahora tirando de los suyos, dos más para Clevin Canna. Renfro con Kravic, Magui se lo piensa mejor, otra vez quiere ponerle los patines al defensor, el lanzamiento de tres, ahora sí, Magui. Sergi García con Jelinek, Arteaga, Arteaga está siendo uno de los más destacados. Sigue sumando. Este inicio de temporada. Pone la directa Renfro. Tremendo. Siendo muy superior el conjunto local. Y lo tiene que parar Ivo Navarro. Pone la derecha, Crawford no anota. Trabajando bien el rebote ofensivo ahora. Musa. Musa de Añe. Oriol Pauli por elevación. Tampoco anota. Sí lo hace en el rebote. Lo tiene que parar Tabak. Y lo para Tabak porque el parcial es de 9-0 en estos tres minutos. Poquito más. Un minuto, 10 de ventaja. Parece que no va a ser suficiente este intento de remontada. Este último cuarto. Muy bueno de Moravanca Andorra. El balón colgado. La asistencia a la Liou. Para la canasta de un Dani Díez. Que ha cuajado un partido sensacional. 81-70. Victoria para de San Pablo Burgos.